bienvenidos a mi canal creaciones betina quiero darles un agradecimiento muy especial a todos ustedes mis suscriptores estoy muy feliz porque ya somos 34 mil suscriptores gracias por su apoyo gracias por los la y gracias por los comentarios que me hacen en cada vídeo un abrazo de corazón el tutorial del día de hoy mensajes para enamorar ahora vámonos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a tomar el cartón paja y vamos a cortar un rectángulo de 7 centímetros por 10 centímetros de estos vamos a cortar 4 ahora vamos a tomar hojas de colores que sería para borrar el rectángulo lo puedes hacer con los colores que desees aplicamos la silicona líquida vamos a hacerlo con silicona líquida porque con pegamento blanco o colmón nos quedaría un poco arrugada entonces les recomiendo la silicona líquida aplicamos en este lado doblamos acá en esta parte para pegar cortamos el papel que nos sobre pulimos un poco y ya cortamos lo que nos vaya sobrando ahora vamos a coger un papel azul vamos a medir acá colocamos en el medio doblamos y en esta parte vamos a doblar para cortar que quede el ancho del del rectángulo doblamos acá para pulir un poco o cortar lo pueden dejar cuadrado lo pueden cortar así en como en un óvalo como en un óvalo como una especie de óvalo aplicamos silicona líquida y pegamos y pegamos vamos a tomar una foto marcadores pegante en barra diamantina y corrector este es un marcador de vinilo ahora vamos a cortar la foto en forma de corazón acá en este lado lo que hice fue hacer unas rayitas con marcador para decorar ahora vamos a tomar un marcador azul y vamos a delinear acá en esta parte esto sería también como para decorar esto es opcional si lo desean hacer pueden hacer también corazoncitos lo que deseen aplicamos la silicona líquida a la foto aplicamos la silicona líquida a la foto y la pegamos nos quedaría así ahora vamos a tomar los marcadores vamos a copiar la frase la frase que vamos a copiar en esta parte superior debe rimar con la frase de la parte inferior o parte de atrás de la tarjeta sabes con marcador rojo vamos a dibujar acá unos corazoncitos los marcadores la frase la puedes hacer con marcadores de colores eres ahora vamos a delinear la parte exterior de la foto dibujamos un corazón y si deseas esto es opcional puede resaltar la foto con un marcador resaltado nos quedaría así ahora esta parte podemos aplicar pegante en barra para darle brillo a la tarjeta y aplicamos diamantina azul o pueden también aplicar murano azul y en este lado aplicamos de nuevo pegante en barra y le damos brillo con murano esto es opcional si lo desean hacer nos quedaría así acá hice unos punticos suspensivos para copiar la otra frase en esta parte de atrás o parte inferior de la tarjeta y acá delineamos con marcador azul con marcador azul oscuro otro tono de azul vamos a terminar la frase mi vida también pueden colocar lo que más amo pues la frase es la que ustedes deseen ahora con este azul este marcador azul más claro vamos a delinear la frase pueden hacerlo con el tono que deseen pero debe ser más claro y con marcador negro vamos a delinear la letra acá dibujé unos corazoncitos vamos a delinearlos con marcador negro y también apliqué pegante en barra y diamantina para darle brillo con micropunta vamos a hacer punticos estrellitas pues ya la decoración como les digo si desean hacerla así lo pueden hacer si no lo pueden dejar así acá delineamos los corazones de nuevo y con corrector vamos a decorar las letras con unos punticos también lo pueden hacer con vinilo nos quedaría así ahora vamos a hacer la cajita vamos a utilizar dos azules acá medimos un centímetro y en este otro lado otro centímetro vamos a trazar el ancho recuerden que la tarjeta medía 7 centímetros de ancho vamos a trazar 7.5 para que nos quede más amplia la cajita a la hora de colocar la tarjeta acá en este lado el largo medía 10 centímetros vamos a medir 10.5 centímetros trazamos y en este lado de nuevo un centímetro para terminar en este otro lado un centímetro o sea que los cuatro lados quedarían cada uno de un centímetro nos quedarían así cortamos con la regla vamos a repasar las líneas como siempre lo hemos hecho para luego doblar para luego doblar y vamos a cortar acá en los dos extremos vamos a doblar doblamos todos los lados y acá en esta parte en ambos lados acá se mató la silicona ahora sí vamos a aplicar la silicona y armamos la cajita esta sería la base ahora vamos a armar la tapa también medimos un centímetro y un centímetro cada lado recuerden que acá medimos 7.5 vamos a medir 7.7 porque como es con cartulina solo agregamos 2 milímetros más el largo 10.5 centímetros vamos a medir 10.7 trazamos la línea acá vamos a medir el mismo la misma medida un centímetro y otro centímetro de este lado también quedaría con un centímetro en los cuatro lados acá terminamos la línea cortamos vamos a repasar como hicimos con la base cortamos los lados y antes de armarla vamos a con marcador negro vamos a escribir LO Pueden escribir estas frases o hacer corazoncitos acá le dice punticos nos quedaría así ahora vamos a medir que nos haya quedado bien y en esta parte superior vamos a tomar marcadores el resaltador el corrector y vamos a copiar una frase pueden colocar con cariño te amo te extraño ya esto depende de la frase que le hayan colocado a la tarjeta o que le vayan a el mensaje pues que le quieran colocar a ambas vamos a alinearla con marcador azul más claro y vamos a hacer punticos y a decorar con diamantina nos quedaría así acá delineé con marcador negro toda la frase la delineé con marcador azul más claro y le apliqué diamantina ahora vamos a tomar un micropunta y vamos a decorar esta parte vamos a hacer estrellitas podemos hacer punticos o si desean pueden dejar solamente la frase tomamos un marcador rojo y vamos a dibujar unos corazoncitos los hacemos en este lado en esta parte inferior y en este lado nos quedaría así vamos a colocar la tarjeta y le colocamos la tapa ahora vamos a coger un cuadrito de cartón paja y lo vamos a pintar con anilina si no tienen anilina pueden utilizar sombras con la que nos maquillamos los ojos cogemos un algodón y la vamos a esparcir esto sería para darle color o un fondo a este cuadrito hacemos lo mismo en esta parte aplicamos otro poco acá y vamos esparciendo esto sería para enseñarles otras tarjetas otra forma de hacer o decorar estas tarjetas esparcimos bien vamos a tomar un marcador o un resaltador color naranja el color es opcional y vamos a delinear el cuadrito nos quedaría así ahora vamos a tomar el lápiz y vamos a hacer un dibujo en este caso voy a dibujar un gatico ustedes pueden hacer por lo que deseen vamos a tomar un marcador negro y vamos a delinear la silueta ahora vamos a pintarlo o a llenarlo por dentro ahora vamos a hacer un cuadrito y vamos a pintarlo y vamos a pintarlo vamos a hacer ahora las rayitas de los pelitos del gatico los bigotes con marcador resaltador vamos a resaltar el dibujo lo hacemos por todo el borde ahora vamos a delinear igualmente por el borde del resaltador con micropunta y vamos a copiar acá también una frase en la parte superior como hicimos con la tarjeta anterior sabes puntos suspensivos con marcador rojo vamos a hacer acá un corazoncito igual acá y en este lado hacemos punticos y con resaltador naranja vamos a resaltar esa parte inferior ahora con micropunta vamos a delinear la frase que copiamos nos quedaría así en esta parte la parte de atrás de la tarjeta vamos a terminar la frase que sería estoy pensando en ti la palabra ti la vamos a hacer con marcador rojo y hacemos estos punticos ya decoramos con corazoncitos punticos y está en esta parte vamos a dibujar un gatito hacemos lo mismo llenamos hacemos acá el cuerpecito y la colita y vamos a resaltar la frase para que se vea más para que nos quede más gruesa ahora vamos a tomar la silicona líquida y vamos a empezar a llenar todo el gatito toda la imagen vamos a echarle bastante o aplicarle bastante silicona líquida deben de dejar secar de un día para otro para que nos quede bien hecha o bien seca la imagen y se pueda secar bien la silicona nos quedaría así ya después de estar seca como pueden notar ya vamos a resaltar con marcador resaltador esta frase sería para decorar hacemos lo mismo con el gatito acá hay unas líneas negras y con esmaltes vamos a pintar la carita delgatico esto es opcional si desean puede dejarlo así así no pueden hacerle la carita pintarle los ojitos lo hacemos con esmalte blanco ahora vamos a pintar los ojitos o hacerlos dos puntitos lo hacemos con esmalte azul la nariz la vamos a pintar con color rosado nos quedaría así ya tenía la cajita adelantada ya la había hecho con la frase te amo y en la parte interior copié love colocamos la tarjeta y tapamos ahora les voy a enseñar varias cajitas que ya tenía adelantadas esta con amor le hice una tarjeta la hice de dos papeles con un gatito y le copiamos la frase hice lo mismo con esta para ti dibujé un gatito como el anterior acá dice dos corazoncitos con silicona este corazón ya es mío ahora les voy a enseñar esta te extraño dibujé un perrito acá un corazoncito en la parte interior triste un perrito con te extraño y con silicona le dice los detalles regresa pronto también podemos hacer caritas en office me encantas quieres ser mi novia como les digo pueden hacer variedad de frases y pegar fotos pegar imágenes pues ya es la creatividad que tengan esta es la la primera que hicimos nos quedarían así hemos terminado por el día de hoy estos mensajes los pueden personalizar para cualquier ocasión cumpleaños meses aniversario para la ocasión que necesites manito arriba si te gusto compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima